Sin duda, es una obra muy importante, una cuestión principalmente de seguridad. Además, es una obra que conozco bien porque no es la primera vez que visito Piede Vasco. De hecho, en mi anterior etapa, en la legislatura 2015-2019, ya pude venir aquí, en aquel entonces con la presidenta del Cabildo, que era Belén Allende, para declarar en primer momento la obra de emergencia y poder poner la protección que hoy existe y luego empezar los trabajos que hoy, por fin, después de muchos años, podemos ver que es el comienzo de este falso túnel de Piede Vasco. Un falso túnel que tiene como fin principal garantizar la seguridad, la conectividad, pero sobre todo la seguridad en la isla del Hierro. Además, porque este tramo de carretera, aparte de los servicios de recogida de residuos o servicios diferentes, pues también lo transitan muchos turistas, muchos vecinos, definitivamente mucha gente y por eso hay que garantizar la seguridad y esa ha sido la prioridad en esta actuación, que tiene un presupuesto próximo a los 5 millones de euros y que, desde luego, también logra otro hito importante, y es que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ya tiene obras de carretera en las siete islas, por lo tanto, tenemos actuaciones importantes en las siete islas, en este caso, en la isla del Hierro, este falso túnel de Piede Vasco y espero que pronto tengamos alguna más.